Este perro entró corriendo al hospital y una enfermera se estremeció al descubrir el motivo. Max es un perro callejero que vive en la calle desde hace mucho tiempo. Era muy desconfiado ya que había visto muchas cosas malas y lo habían tratado muy mal. Siempre, una mañana como era rutina, estaba buscando algo para comer en unos contenedores de basura detrás de unos restaurantes. Mientras buscaba entre las bolsas, vio algo que le llamó la atención. El animal encontró una manta vieja con algo dentro, algo muy raro que nunca había olido. Así que decidió cogerlo con su boca y llevarlo al hospital más cercano. Entró al hospital y todo el mundo se quedó muy sorprendido al ver a un perro entre los pasillos. Pero cuando la enfermera se acercó para echarlo a la calle, vio lo que tenía en la boca y se quedó sin palabras. Descúbrelo en la segunda parte. Este perro entró corriendo al hospital y una enfermera se estremeció al descubrir el motivo parte 2. Max era un perro abandonado que vivía en la calle y no confiaba en la gente ya que siempre le trataban mal y una mañana mientras buscaba comida en la basura, encontró una manta vieja con algo en su interior. El animal lo transportó en su boca hacia el hospital más cercano. Entró en el hospital a toda prisa y deambuló por los pasillos mientras todo el mundo lo miraba sin creerse lo que veían. Una enfermera se acercó al animal y al ver lo que llevaba en la boca comenzó a llorar. El perro tenía un bebé en la boca, la enfermera lo cogió rápidamente y lo llevó urgentemente a que lo vieran los médicos. Y ellos le salvaron la vida. Gracias al perrito Max, el bebé recibió ayuda a tiempo y se recuperó. Y finalmente la enfermera decidió adoptar al perro y fueron muy felices.